Gracias por informarse en su segmento Pulso Económico. Y fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria es el objetivo del Programa Nacional de Producción de Semillas dado a conocer este jueves. Veamos el reporte. Más de 40 mil quintales de frijol y arroz se pretende producir con el Programa Nacional de Producción de Semillas para aportar a la producción nacional y poner a la disposición de las familias productoras a través de bancos comunitarios el acceso de semillas de calidad. Esperamos lograr incorporar a la producción nacional más de 1.200.000 quintales de estos rubros, siendo 880.000 para arroz y 400.000 para frijol. ¿De cuántos productores se verían beneficiados más? Si hablamos de una manzana por cada productor, estaríamos hablando de más de 40.000 productores. Me parece muy bueno, en primer lugar, porque vamos a probar y vamos a experimentar nuevas plantaciones de granos básicos. También se pretende obtener en producción de semillas más de 22 quintales de frijol por manzana y más de 110 quintales de semillas de arroz. Para el caso de la producción comercial, esperamos que se obtengan en el tema de frijol 15 quintales, dos quintales más del promedio nacional, porque son semillas de calidad, con mucho vigor híbrido, con mucho mejoramiento genético. Y para el caso del arroz, rondar los 90 quintales de producción. Los técnicos del INTA esperan que la siembra de primera esté disponible entre los meses de septiembre y octubre, para tener acceso al ciclo de apante y para que la semilla de arroz esté a disposición de los productores en noviembre, con el inicio del ciclo de riego. Tania Joya, TV Noticias.